Rojos, verdes, blancos En el cielo surgen Gritos de alegría Llenos de orgullo Bandera onde ando En cada rincón Baila la gente Al ritmo del corazón Viva México Hoy es día de celebrar Tanta fuerte que la noche es de libertad Viva México El alma quiere gritar Feliz día de independencia Vamos todos a brindar Maríachis tocan Rompen el silencio Notas de historia Que llenan el viento La tarde esplandece Con luces de color Mexicanos unidos En un solo clamor Viva México Hoy es día de celebrar Canta fuerte que la noche es de libertad Viva México Viva México El alma quiere gritar Feliz día de independencia Vamos todos a brindar María Chistocán Rompen el silencio Rompen el silencio Notas de historia Que llenan el viento Plaza resplandece Con luces de color Mexicanos unidos En un solo clamor En un solo clamor Viva México Hoy es día de celebrar Canta fuerte que la noche es de libertad Viva México Viva México El alma quiere gritar Feliz día de independencia Vamos todos a brindar